El baile estaba a punto de terminar. En esperadamente se dio una balacera frente a la discoteca Burú de Cayuruguay. Con la diversión de muchos, se celebraban anticipadamente el día del trabajo. En este hecho dos personas que eran heridas, señalados de haber participado en la balacera, fueron detenidos para investigación. Oficialmente se conoció que se escucharon alrededor de 12 disparos. Se logró ver un grupo de jóvenes que huían desesperados por la calle. El pánico se apoderó de todas las personas que se encontraban bailando. Y en los alrededores. Para muchos, a esa hora, la celebración terminó. A dos personas heridas fueron trasladadas. Una a los hospitales santo tomás y la otra a una clínica privada. Los jóvenes involucrados en el hecho fueron llevados hasta la policía de Villavista para ser interrogados. La policía montó un fuerte operativo frente a las instalaciones de la discoteca. Para ubicar el arma utilizada para cometer este hecho. Se investiga si esta balacera ocurrida con la relación con algún arco o con algún ajuste entre bandas ribanes. En Concepción TVN Noticias en Concepción TVN Noticias Gracias.